Nos vamos a comunicar con Gabriela Galarza, integrante de una familia hermosa, yo los conocí en esa recorrida, viven ahí en la avenida Costanera, muy linda, una avenida hermosa, que bueno, se llena de agua y pasan los días, realmente es dificilísimo. Gabi, Gustavo Tubio, todo el equipo de La Trinchera, buen día, ¿cómo va? Hola, muy buenos días, Gustavo, acá estamos a la espera de que pase esto, para nosotros no, que no está lindo, es lindo y no tan lindo a la vez, ¿no? Claro, lógico, yo, bueno, que conozco esa zona de Concordia en las dos circunstancias, cuando no está el agua, es tan bonita toda esa zona de Costanera, y ahora el agua estancada, ¿está subiendo, está bajando? ¿Qué te dicen? ¿Cómo estás viendo el panorama? Ahora está estacionario, sí, sí, está 13.50, se había dicho que iba a llegar cerca de los 14, por suerte parece que hay un panorama alentador que no va a llegar a hacer eso, porque eso perjudicaría a mucho más gente, no en Concordia. Pero con esta altura, vos tenés el agua en la planta baja de tu casa, está llena de agua. Sí, sí, ahora tenemos 50 centímetros adentro, que sería negocio de mi marido, que tiene la casa de pesca abajo, nosotros estamos en planta alta, o sea, vivimos arriba, hicimos un proyecto porque años anteriores, o sea, inundaciones anteriores, hemos estado en refugios, y la verdad que no es nada lindo para el que trabaja, llevar a los niños a la escuela, convivir con otras personas, es muy difícil perder sus cosas. Pero vos, a tu nena la tenés que llevar en bote. Sí, sí, llevamos en bote, ya no faltan ni un día, ni siquiera los días de lluvia, se trata de cumplir con la parte escolar. Vida normal, o sea, nosotros tratamos de que esto sea solamente agua y que no nos perjudiquen en la vida cotidiana. Más allá de que en lo económico, por ahí, el tema de negocio de mi marido, como muchas personas acá que tienen su propio negocio, que no pueden trabajar. Sí, sí, y en una época como esta, de tanta crisis, ¿no? Todos los locales de la avenida costanera, otra vez, sin poder trabajar, con tan poco tiempo de diferencia. Sí, sí, aparte, Gustavo, o sea, nosotros no escapamos de la crisis que tiene Argentina, o sea, y esto ayuda a que la pobreza se denota aún más. Concordia es una de las ciudades más pobres de la Argentina, más allá que es preciosa, porque tenemos tanto como para poder explotarla y no se hace, tenemos lago, tenemos río, o sea, tenemos una costanera hermosa, la ciudad de Concordia es linda, tenemos centro, la gente de Concordia es muy solidaria, así que eso también hay que destacar y decir que Concordia es importante, ¿no? Gabriela, ¿cómo te va? Raúl Vázquez, te saluda. Buenos días. Es un placer, buen día, ¿cómo estás? Cada tanto Concordia y otras ciudades del país inundan, cada tanto la gente sufre y cada tanto los gobiernos cambian para que nada cambie. Digo, ¿cómo hacen para no estar hartos? ¿Cómo hacen para hablar con esa paz con la que se te escucha más allá de lo que estás viviendo? A mí me sorprende que cada tanto tenemos que convocar a gente como vos. Gustavo te conoce de la inundación, digo, y seguramente pasó tiempo y lamentablemente pasará tiempo para que esto siga sin cambiar. Primero mi admiración, mi solidaridad y segundo, ¿cómo hacen para vivir sabiendo que el agua puede arrasar con todo cada tanto? Y nosotros vivimos en una zona costera muy linda, el desarraigo por ahí también de irte de este lugar es muy grande, entonces tratamos de que cuando nos toca y bueno, ponemos la mejor onda como para pasar los días, los gobiernos pasan, las promesas pasan y la verdad que uno, estamos dentro de todo bien económicamente, pero hay gente que la está pasando muy mal en Concordia. O sea, nuestro caso es más allá de otros que realmente en Concordia hay mucha pobreza y te tiran en un lugar, en refugios que por ahí dicen hay atención, pero es muy difícil no estar en tu casa. Por ejemplo, ahora cuando vos, no sé, capaz no tenés un pan para comer, pero convivir en otro lugar es mucho más gasto, hay gente que se fue a alquilar. Por ejemplo, acá tenemos una vecina que mandó su marido al geriátrico porque no ve. O sea, hay cuestiones que por ahí van más allá de... Por eso yo siempre digo que es muy mentiroso el número de evacuados, ¿viste? Los evacuados son los que están en un centro de evacuación, pero hay mucha gente, como vos bien señalás, o que alquila algo, o va a la casa de un familiar, o como en este caso tenés que pagar un geriátrico, o sea, hay muchísimos más casos que el número de evacuados. Siempre se tapan las cifras, lamentablemente, o sea, es muy difícil erradicar la parte costera, va a ser muy difícil, nosotros estamos luchando por la defensa central acá en Concordia, como se hizo en la defensa sur acá. Es ahora, yo señalaba, o sea, se puede hacer algo para evitar esto, lo que pasa es que no se hace nada, no se aprovecha la época de seca para hacer nada. Pero vos imaginate que la creciente pasada, nosotros en diciembre teníamos agua todavía en casa, y bajó y ni siquiera fumigaron, que había un mosquito, déjeme, además, no poder, ni siquiera fumigaron, hay gente que estuvo con la mugre y la pudrición con más de 15 días, porque justo estaba el cambio de gobierno, y vos decís, la prioridad somos los afectados, más allá de que vos quieras arreglar los números y fijarte los números de Concordia, que lamentablemente Concordia viene de fracaso en fracaso, ¿no? Sí, claro. Así que eso es muy duro para nosotros, que sufrimos esto, y que vos decís, no sé si hay una asistencia para todos, ¿me entendés? Es muy difícil. Sí, la gente de Concordia es muy solidaria. Sí. Eso hay que destacarlo siempre. Pero la parte política de poder, eso es... A mí me sorprende cuando yo llego a estos lugares, bueno, yo he estado en tu casa con la atención hermosa que me diste vos y toda tu familia, pero digo, la soledad, ¿viste? Uno llega caminando con el agua a la cintura y están solitos ustedes arreglándose como pueden, vos con el botecito llevando a la nena hasta un lugar donde tenés el auto a varias cuadras y ahí te la llevas a... Toda una soledad, ¿viste? Se arreglan entre ustedes, se cuidan entre ustedes, los vecinos, ¿no? Y ahí están. Sí, sí, ahora lo sentís aún más. En diciembre por ahí teníamos el verano, si te mojabas un poquito no pasaba nada. Ayer fue un día horrible en Concordia, fue horrible, lloviznaba, no podíamos salir, estábamos cerrados, le digo, Mario, ay, por favor, vamos a hacer algo porque estar encerrado en tu casa como que estar preso es muy difícil, ¿viste? Hay momentos que estás bien y decís, ay, bueno, es lo que me toca, pero hay momentos que decís, no, estoy perdiendo todo y... Te vas a acordar a la pandemia, ¿no? Te vas a acordar a la pandemia y que no podías salir, no podías moverte. Tal cual. En el 2015, por ejemplo, la creciente fue muy grande, nos tapó completamente, llegó hasta el segundo piso y hablamos en ese momento con el intendente desde el momento porque muchos vecinos que podemos pagar un terreno, le dimos la posibilidad de poder desalojar el lugar donde vivimos, pero en las condiciones que nos puedan proveer un terreno y poder pagarlos como se debe, ¿no? Que nos den. Si no, acá están dando lugares muy alejados de Concordia, muy afuera de Concordia. Lamentablemente Concordia está bajo la delincuencia terrible, en esos lugares no se puede vivir. Así como muchos vecinos se han ido a vivir, están vendiendo y dicen, ay, ¿cómo van a...? No, es que es imposible vivir en esos lugares, entonces es como un conjunto de cosas que no ayudan, ¿no? Sí, te entiendo. Te entiendo y conozco. Yo te contaba la vez pasada, es terrible lo que se vive en la zona del basural, ¿no? Con la gente esperando que venga el camión de basura para ver qué pueden sacar de la basura, ¿no? Esta también es la realidad de Concordia que muchas veces intenta ocultar, ¿viste? Cuando nosotros llegamos a la zona, la política trata de hacer todo lo posible para que nosotros no mostremos lo que pasa, pero eso, que nosotros logremos o no mostrar lo que pasa, no significa que no pase, digamos, pasa. Sí, sí, Concordia, yo como digo siempre, yo defiendo a uñas y dientes porque Concordia es muy linda y podría crecer turísticamente, pero acá en Concordia si no vivís del Estado tenés que vivir del Comercio, no hay otras opciones. Y con la cantidad tenemos más de 200.000 habitantes en Concordia, es una ciudad chica. Entonces es muy difícil salir. Ayer, por ejemplo, decían así, el nuevo intendente se ve que se ha ocupado, yo no lo he visto, pero se ve que se ha ocupado de sacar a la gente, hubo camiones que en otras oportunidades no lo hubo para sacar sus cosas, pero no sé si alcanza con lo que ellos, porque siempre está, ah, dejaron en cero a la municipalidad. Bueno, pero no es una cuestión nuestra tampoco, ¿me entendés? Claro, claro, claro. Gabriela, te mandamos un abrazo grande desde aquí, ojalá todo se recomponga rápido. Muchísimas gracias, muchas gracias por mostrar lo que es Concordia, ojalá que se pongan bien seguida y gracias por mostrar, porque eso es importante para nosotros, que se busque la solución, que nosotros queremos la defensa central para terminar con este problema. Exacto. Gracias, Gaby. Abrazo grande para vos y para toda tu familia. Gracias a todos. Abrazo grande. Gracias, gracias. Hasta luego. Ahí tenés a la gente de Corrientes. Gabriela representa a una familia entre tantísimas otras familias.